Raza Jx's, doctorado Carlos Raona, doctor CarlosARR, doctor Edrimón Vargas Gran campeón de la raza, doctor Cadastros, 167 discursionado Ramón Ramírez La raza Hugo Raza Torpe, doctora como curado, doctor Ramón Ramírez, doctor Rodrigo Vargas, gran campeona de raza, nuevo de cartón 193, el expositor Rodrigo Pinuales. Raza Torpe, doctora como curado, doctor Ramón Ramírez, doctor Rodrigo Vargas, gran campeona de raza, nuevo de cartón 191, el expositor Cabaña La Mocha. Y nos referimos al mejor ejemplar, nuevo de cartón 192, el expositor Hugo Chazala. En la Raza Santa Inés, con la presidencia de Minas, doctora como curado, doctor Ramón Ramírez, doctor Rodrigo Vargas, gran campeona de raza, nuevo de cartón 154, el expositor Juana Dolores de Miela. En la Raza Torpe, doctora como curado, doctor Ramón Ramírez, doctor Rodrigo Vargas, gran campeona de raza, nuevo de cartón 169, el expositor Iván Romero. En la Raza Torpe, doctora como curado que fue el mejor de cartón 169, el expositor Iván Romero. La especie de Camelina. Tras apodores. El campeonato de las razas. El campeón de las razas. El campeonato de las razas. 196. El positor, Alciane Neufrán. Esisimos a la otra cosa de las razas. El campeón de las razas. El positor, Alciane Neufrán. La especie. Combina raza. Doc Actin. Con el cara como figurado. El campeonato de las razas. El campeón de las razas. El campeón de las razas. Expositor, Sociedad de Explotación Mundial de SDPL. Recibimos a la gran campeona de la raza Oaxacaño, en el catálogo 13. Expositor, Sociedad de Explotación Mundial de SDPL. En la raza Brafford, donde actuará como jurado el doctor Luis Peña. En la raza Brafford, donde actuará como jurado el doctor Luis Peña, gran campeón de la raza Animal 9, catálogo 11. Expositor, Agroganadera Pirapó, Sociedad de Explotación Mundial de Agricultura Agropecuaria. En la raza Brafford, donde actuará como jurado la ingeniera Sara Bareiro, gran campeón de la raza Animal 9, catálogo 24. Expositor, Piradolche, Sociedad Anónima. Y recibimos a la gran campeona de la raza Animal 9, catálogo 18. Expositor, Piradolche, Sociedad Anónima. Recibimos a la raza Kir, donde actuará como jurado el doctor Ramón Ramírez, gran campeón de la raza Animal 9, catálogo 26. Expositor, Marcelo Almeida de Oliveira. Gran campeona de la raza Kir, animal de catálogo 25. Expositor, Marcelo Almeida de Oliveira. Se prepara la raza Nelor, donde actuará como jurado la ingeniera Carlos Ortiz y el ingeniero Elías Zap. Gran campeona de la raza Nelor, animal de catálogo 87. Expositor, Luna Blanca, Sociedad Anónima. Y recibimos a la gran campeona de la raza Nelor, animal de catálogo 52. Expositor, Jorge Cabañas. Reservado de gran campeón, animal de catálogo 86. Expositor, Fabio Rodríguez Andrade. Reservado de gran campeona de la raza, animal de catálogo 44. Expositor, Carlos Campos Riera. Y recibimos a la raza Nelor Mocho. Gran campeón, animal de catálogo 115. Expositor, Goya, Sociedad Anónima. Gran campeona de la raza, animal de catálogo 104. Expositor, Goya, Sociedad Anónima. Reservado de gran campeón de la raza. Expositor, Agropecuaria Campo Verde. Sociedad Anónima, animal de catálogo 64. Reservado de gran campeona de la raza, animal de catálogo 91. Expositor, Agropecuaria Campo Verde, Sociedad Anónima. Muchas gracias por la paciencia los compañeros. Lo hicimos un poco rápido porque ya estaban un poco barisco los Nelor. En la especie quina, raza criolla, donde el cora como jurado el doctor Rabón Ramírez. Gran campeón, animal de catálogo 119. Expositor, Red Soy, Sociedad Anónima. Siempre en la especie quina, raza criolla. Gran campeona de la raza, animal de catálogo 116. Expositor, Red Soy, Sociedad Anónima. Fuertes los aplausos. La nueva catálogo 116. Gran campeona de la raza, criolla, sierra este desfile. En nombre del señor presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Luis Enrique Villasanti-Culman. En nombre del señor presidente del Centro de Tradiciones Caoya, Indio José Patrón, don Luis Roque Carlos Ribeto. Y en nombre del señor presidente de la Comisión Ganadera de la Expo Santa Rita, don José Reposi, les decimos muchas gracias a cada uno de los expositores del sector ganadero. Así culmina el acto solemne de inauguración oficial de la 25ª Expo Santa Rita, 25 años del universo del agronegocio.